hola hola muy buenas gente tenemos aquí un tablero de madera mdf laminao de 60 x 40 centímetros borré el trabajo anterior y ahora con un trapo mojado limpie el tablero o que vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en un poco de agua algo sencillo ahora mira no voy a echar el agua ni nada está un poco el tablero húmedo porque repasé con un trapo mojado ok entonces voy a colocar dos colores aquí parecidos un color azul en el centro de esta forma pinceladas estáis mirando que no se estira bien la pintura porque el tablero no está mojado ok esto hay que tenerlo en cuenta y por este lado voy a poner un color azul más oscuro para que se note un poco pinceladas nada más algo sencillo para hacer este lado puse el azul y por el otro lado también voy a poner el oscuro el azul oscuro oscuro por los dos lados así es mi gente algo sencillo para hacer y vamos a sacar maravillas maravillas mi gente fijaos ahora muy importante echar agua el por qué cuando queremos sacar algo un concreto un fondo pues no hace falta poner tanta agua pero para trabajar un abstracto o trabajar un paisaje entonces hay que echar agua para que nos dé tiempo para trabajar y para poder añadir cosas entonces echamos agua de esta forma míralo en el centro aquí este azul claro pues voy echando el agua y aquí para echar el agua hay muchas formas puedes echar más agua en la pintura preparándola o echando en el pincel como estáis viendo o directamente esto es pues pinceladas vuelvo a repasar para abrir el color y también por el lado oscuro lo mismo he hecho agua aquí no quite nada para que lo vea mi gente el proceso estos los digo siempre hay que dedicarlo siempre cuando pones el color dedicarlo tres cuatro cinco minutos es esto lo que estáis viendo ahora un plástico este plástico es míralo fino es el mismo que viene con el lienzo pues es un lienzo de 70 por 50 quité el plástico pero pues aquí encima ahora no solamente poner el plástico aquí fijaos el plástico el tacto que provoca el plástico con el tablero pues nos provoca esas texturas maravillas y ahora lo que estoy haciendo con el dedo para provocar más texturas y más efectos con esta sencillez por favor míralo lo que sacamos aquí un fondo maravilloso míralo por favor aquí podemos crear mira la de dios de abstractos y de paisajes si queremos míralo un fondo maravilloso si te gusta pues déjalo secar y lo barnizas pero nosotros vamos a seguir porque esto ya lo hemos visto hace tiempo ok ahora míralo con un poco de tela y limpie esa parte para colocar el color naranja así pinceladas mira lo pinceladas y da vuelta y da vuelta de esta forma y ahora este pincel como os dije que lo llamo este pincel escoba pues míralo desde abajo para arriba abajo para arriba con el color negro esto son los golpes que deja este pincel en el tablero en el tablero va a provocarme unas texturas maravillosas para crear vegetación por los dos lados ya os dije que vamos a hacer algo maravilloso con luces sombra y sombra con efectos texturas algo maravilloso lo que vamos a sacar lo que pasa poco a poco pinceladas pinceladas míralo por este lado así es y por el otro lado voy a hacer lo mismo una cosa el trabajo estamos haciéndolo sobre un tablero de madera en deflaminado podemos aplicarlo sobre papel de fotografía y podemos hacerlo también sobre lienzos solamente hay que preparar lienzos darle una capa de esmalte acrílico o dos capas de pintura de pared ok y así tenemos el lienzo preparado pausar esta técnica lo que estáis viendo a mí me resulta más fácil hacerlo para preparar para presentarlo a mi gente en tablero ya me gustaría ponerlo siempre en lienzos lo que pasa el lienzo cuesta cuesta dinero y hacerlo cada dos tres días para presentarlo va a ser un poco complicado porque siempre ofrezco llevo ocho años ofreciendo todo gratuitamente entonces vais a entender mi gente por eso uso el tablero que resulta más fácil más económico míralo el pincel golpes golpes así estoy marcando más vegetación y el mismo tiempo estoy haciendo las dos líneas del camino míralo por favor mira qué cosa como queda una maravilla ya tenemos la va el cielo y abajo la tierra algo maravilloso a base de golpes ahora voy a crear ahí dos árboles entonces pongo en el pincel un poco de color naranja aquí no se trata de poner el color naranja es que lo pongo míralo y lo arrastro pongo el color naranja el pincel y lo arrastro desde abajo donde hay negro y va a llegar donde hay el azul y esto va a crear tonos y texturas repitiendo míralo repitiendo cada cada míralo pongo dos tres veces y esto lo que me regala el efecto 3d en el árbol míralo lo mismo que hice a la izquierda voy a hacerlo a la derecha pero pinceladas repetidas esto lo hemos visto en otros tutoriales que llevamos más de cuatro años con esta técnica mi gente más de cuatro años ofreciendo y cada vez hay algo más nuevo me ha logrado una esponja ok pongo el color negro y doy golpes golpes fuertes porque fuertes no se trata aquí de colocar el color negro no no se trata en la huella que deja la esponja al dar el golpe con el tablero fijaos golpes golpes va a sacarme efecto 3d que se va a ver las hojas del árbol en efecto 3d como estáis viendo a base de golpes ok aquí la esponja no solamente para colocar el color no para sacar la textura del árbol así el efecto 3d que se va a ver espectacular mi gente míralo lo mismo aquí repetido a base de golpes con la esponja y fijaos mente aquí los árboles como quedaron efecto 3d brutal maravilloso vamos a seguir vamos a seguir el último que vamos a hacer aquí voy a pintar míralo con un pincel más delgado y voy a crear aquí una mujer con su vestido sencillamente repitiendo pinceladas pinceladas aquí cuando se trata pintar algo concreto el mejor dejarlo secar y después pintar aquello ok porque después va puedes apoyar o poner el dedo la mano entonces yo prefiero dejarlo secar pero para que lo vea mi gente que podemos hacerlo sin apoyar la mano para crear algo que da más sentido a nuestro abstracto os prometí ofrecer algo con luz y sombra un abstracto llama lo lo que nos regala el arte fluido base son paisajes de fantasía mi gente míralo por favor mira las texturas de cada cosa del plástico del pincel y los diferentes pinceles lo que deja cada pincel una textura y un efecto aquí hemos juntado todo lo que os enseñe del plástico del pincel de la esponja para sacar un aprovecho de cada material mira el fondo espectacular lo que hay ahí detrás maravilloso mi gente un bosque espectacular con luz y sombra y se ve ahí centro más claro y por los lados más oscuro el camino maravilloso la mujer aquí puedes después cambiarla eso sólo para que lo vean mi gente en directo pero después ya puede se puede cambiar y porque puedes añadirle más detalles míralo por favor aquí cambié la mujer para que lo vea mi gente y esto que está sin barniz aquí barnizar lo mi gente gana muchísimo en la técnica del arte fluido base gana muchísimo con un barniz al final ok quedamos con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima me gente